Vamos a variar un poco el Aperol Spritz por el Bourbon Spritz. Si no tienes Whisky Bourbon, puedes usar el Jack Daniels, parecido al Bourbon, pero de Tennessee. Voy por el Aperol y me imagino que ya conoces el Aperol Spritz, así que ya sabes cómo hacer después la receta. Voy por un chandón, bien heladito, y voy por la copa de vino, que tradicionalmente se hace para el Aperol Spritz. Llenamos la copa de hielo, le colocamos una dosis de Aperol, media dosis de Jack Daniels. Sé que el Jack Daniels no es un Bourbon, solo que tiene un proceso similar, pero claro, puedes usar el Bourbon que tú prefieras. Completamos con un poco más de hielo y ahora le vamos a colocar el chandón. Podrías estar usando Prosecco, pero en este caso tenía el chandón y quedó sensacional, mis amigos. Dejo un espacio arriba, solo para colocar el agua con gas. Voy a completar con un Splash de agua con gas, para darle más suavidad al drink. Es un drink fuerte, más seco, pero con la presencia del aroma del Bourbon, quedó increíble. Revolvemos suavemente, de arriba a abajo. Y le voy a colocar esta naranja deshidratada, que también enseñamos en el curso Drinkeros Experience, con una técnica bacana. También las puedes encontrar en el supermercado o en tiendas de productos naturales, que le van a dar un estilo más bonito. Como este drink es un Bourbon Spritz, tiene una onda más rústica, del viejo oeste, es un buen reemplazo del Aperol Spritz. ¿Vamos a probarlo? Bourbon Spritz, quedó sensacional, mis amigos. Y si quieren seguir nuestros pasos, en la video está el link del curso Drinkeros Experience. Bourbon Spritz, volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.